Una computadora de tabletas vale 1500 dólares nuevo. Pierde el 12% de su valor cada año. El valor puede modelarse por la función V de T igual a veces B, aumentado al poder de T, donde V de T es el valor del dólar, y T es el número de años desde la compra. Queremos escribir una posible ecuación exponencial por el valor. Así que nuestra función será en forma de V de T representa el valor inicial de la computadora que será 1500. Y vamos a tener la base de suma P aumentada al poder de T así que hablemos de cómo encontraremos la base de esta función exponencial. Sabemos cada año que la computadora pierde el 12% del valor, lo que significa que retiene el 88% del valor. Así después del primer año, el valor sería 1500 veces 0.88. Este 0.88 representa el 88% del valor que conserva después del primer año. Después del segundo año, la computadora pierde otro 12% del valor de esta cantidad o conserva el 88% de este valor aquí. Así después del segundo año sería 1500 veces 0,88. Tiempos otro 0.88. De nuevo, este segundo 0.88 representa la cantidad de valor retenido después del segundo año y este patrón continuará. Después del tercer año tendremos 1500 veces 0,88 veces 0,88 veces 0,88. Así que la base de nuestra función exponencial será de 0.88. ¿Cuál es el porcentaje de valor que la computadora conserva después de cada año? Para encontrar el valor después de tres años necesitamos determinar vía tres, así que sustituiremos tres por T y evaluar esto en la calculadora. Así tendremos 1500 veces 0.88 levantados al poder de tres. Así que el valor de la computadora es aproximadamente 1022.21 después de tres años. Y ahora para la última pregunta, ¿cuándo será el valor medio de su valor original? Bueno, el valor inicial es de 1.500, la mitad de esto sería 750. Por lo tanto, queremos establecer D de T a 750 y luego resolver para T. Así tendremos 750 iguales 1.500 veces 0.88 levantados al poder de T. Así que queremos aislar la parte exponencial de esta ecuación. Así que dividiremos ambos lados por 1500. Esto será 1.750 dividido por 1500 iguales 1.2. O 0.5 igual a 0.88 levantado al poder de T, y ahora podemos usar logaritmos para resolver esto para T. Si tomamos el registro natural de ambos lados de la ecuación, en el lado derecho podemos usar la propiedad de energía de los logaritmos para mover este T al frente, dándonos otro registro natural de 0.5 igual T veces registro natural 0.88. Ahora, para resolver esta ecuación, podemos dividir ambos lados por el registro natural 0.88. Aviso aquí esto se simplifica a un 1, así que este cociente será igual a T, así que volveremos al calculadora. Registro natural 0.5 dividido por registro natural 0.88. Nos dará el valor de T cuando se redonde al 10 más cercano esto será aproximadamente 5.4 años. Así que de nuevo el valor será medio del valor original después de 5.4 años o aproximadamente 5.4 años.